Bueno, yo soy Nicolás Macías, soy docente acá en la facultad y la idea es contarles un poco de mi experiencia laboral en cosas relacionadas a trabajos que surgieron mientras yo estuve acá y otras cosas que surgieron con amigos, con mi cuenta o con emprendimientos propios. Yo entré en la facultad de 1996, en esa época el título era de licenciado en informática, había que hacer cuatro materias más para ser analista. En el grupo de amigos del primer año que uno arranca, en general, ese grupo se mantiene tres, cuatro años bastante nutrido y después por ahí ya cuando se empieza a trabajar o se empiezan a diseminar por interés es como que se pierde un poco ese grupo numeroso, pero bueno, aprovechando de ese grupo, hice también el analista de computación que eran cuatro materias extras, además eran materias que me gustaban, así que hay algunas que no tantas, pero no importa por una materia. Y actualmente estoy, hace rato, terminando la maestría, tengo que escribir una tesis, pero bueno, hace rato, espero que este año terminara, pero bueno. Siempre estuve el día de la facultad, ahora les cuento brevemente algunos trabajos afuera, como para que sepan haciendo qué, ¿no? Bueno, al principio yo no había entrado en la facultad y me había anotado, vi el plan de estudio, vi los nombres de las materias y, bueno, no sé si les pasará lo mismo o no, no me importa, es de ñoño decirlo, pero quería saber todo, todo, dije ¡guau! Todo, todo, todo sonaba interesante. Después, bueno, como ahí dice bien, me fui calmando un poco, ya para tercer año es como que haría cosas que sabía que si quería el título las tenía que hacer, pero si las tendría que elegir y capaz que, no sé. Pero bueno, esto de ir en la facultad, en un grupo numeroso, donde tenés un grupo estudio, tenés gente que es fuerte en temáticas que a vos no te agradan tanto, te ayuda indirectamente. Vos por eso es fuerte en otras temáticas que a los otros no le agradan tanto, también vos ayudás a los demás y yo, a mí me interesa en personal, eso me ayudó mucho. Yo vi a gente que por alguna razón colgó de la FAF por algún año o después una materia y como que se fue perdiendo del grupo y después a arrancar solo, no me pasó personalmente, pero me dio la sensación que no es lo mismo, que es difícil. Es difícil porque avanzás más lento. Pero bueno, más allá de... tener la suerte de este grupo nutrido, que íbamos todos rápido y parejo, en algún momento desde la facultad, más o menos segundo o tercer año, tuve la posibilidad de entrar en el LinkedIn, la victoria de acá, y las temáticas, si bien hay más temáticas, pero principales en ese momento eran redes y seguridad, que eran cosas que me gustaban. También me gustaba un poco el desarrollo, ¿no? El desarrollo de megasistemas, porque yo como soy yo, lo admito, pudo hacer un desarrollo un mes y ya el otro mes haciendo el mismo sistema, no sé, me canso un poco. Pero no me digo que el desarrollo siempre me gustó programar. ¿Por ahí capaz que programar tareas para la administración de servicio, un script enorme que haga algo, que baje, que traiga o que automatice la tarea de un operario que todos los días llega a los fines y tenía que hacer algo, automatizarlo en alguna herramienta simple que saque lo más importante? Ese tipo de cosas, me fui perfilando más, juntar redes y seguridad, y debo admitirlo, me fui alejando, porque no se puede hacer todo, o seguramente alguien pueda, pero debe tener una cabeza así. Me fui alejando del desarrollo de framework, es enorme, para hacer con una aplicación toda la estrategia de una organización y mantenerlo, que para eso hay muchos grupos, mucha gente haciendo eso todos los días del año, en este caso se van a la casa dormiendo. Para resumir, he hecho varios trabajos afuera, resumir la temática de lo que sea afuera, en general fue administración de red, que anden la red de la gente que trabaja ahí, que anden los servicios, los servicios obviamente que es un poco más desafiante, porque los servicios tienen que estar siempre andando, siempre enfrentando el servicio, y si se cuelgas, te das cuenta al toque y te llaman, que ya lo están dando, pero la realidad es que en una pyme, una organización mediana, te terminas convirtiendo en el, como en el hermano que sea de informatic y le instala la compu a todos, o sea, le llaman hasta porque no sea la hermana y no está enchufada, cosas que van a pasar. Por ahí hay empresas muy grandes que están surgiendo ahora, capaz que eso está mucho mejor armado, no he trabajado en ese tipo de empresa, pero me imagino que sería como el primer mundo donde uno tiene una tarea muy específica y se dedica a eso, y otras tareas que cualizo más o menos desafiante, no es de su inconveniencia y será otra persona. Lo que sí es verdad de lo que a mí me tocó, que muchas veces, por ejemplo, más relacionado con el análisis e implementación de lo que sea, de seguridad, pues acá. Yo he ido a lugares, no medianos, tampoco de primer mundo, pero en el medio. He ido y me dijeron, o sea, yo soy medio impaciente, voy y ya tengo que hacer algo o que me digan qué es lo que quieren. Y en realidad, con el tiempo, que me estoy calmando un poco, te das cuenta que a veces la persona que está al otro lado tampoco tiene claro qué quiere que vos hagas. Esa persona a veces tiene claro un requerimiento puntual de la necesidad de que la empresa funcione mejor por tal motivo. Y me ha pasado, no una vez, una vez muy marcado para ese ejemplo, pero me ha pasado muchas veces, que yo termino escuchando a esta persona, concertando algún par de reuniones en las que yo voy a mirar un poco cómo funciona adentro de la empresa, y después yo leo una propuesta de trabajos a realizar, y le explico por qué esos trabajos son necesarios hacerse en pos de, en este caso, mejorar la seguridad. Y la persona ahí recién se da cuenta que es necesario hacer, no sé, ciertos trabajos que, bueno, hasta el momento no eran necesarios. Y después de decirle qué es lo que tiene que hacer, o sea, esto sería la consultoría, sería el análisis, sería el implemente, todo. Bueno, ahora vamos a eso. Después de que la persona entiende la necesidad de eso, a lo que quiere decir es que a veces es mejor tomarse un ratito, escuchar bien la necesidad de que está del otro lado, por más que no entienda bien cómo pedir lo que necesita, y levantar, tratar de despertar la cabeza para uno instruir, o por dónde viene la necesidad, porque a veces el otro no es informático, ni siquiera es técnico, y no entiende mucho, y uno mirando capaz que se da cuenta que tiene que cambiar la tecnología por este otro aparatito que está viniendo que hace lo mismo que lo mejor, o a veces sabe que necesita un servicio de, no sé, de X cosa, que hay una herramienta que la hace, y si uno se instale, listo, o a veces necesita algo tan específico que hay que hacerlo, pero por ahí hay que tomar un ratito y escuchar al otro lado para ver, antes de atacar y empezar a hacer cosas, de ver cómo es la mejor manera de no perder el tiempo uno, haciendo cosas que en realidad no son tan necesarias, y también que el otro se sienta respaldado en lo que uno hace, porque realmente tiene lo que la persona necesita. Yo tuve un emprendimiento con algunos amigos de una empresa personal, y bueno, tuvimos un montón de cosas para hacer, después en algún momento por la empresa de la vida, yo me separe un poco, los otros siguieron, antes que yo me separe había otra persona que había entrado, salido, algunos, acá nos dijeron una banda de rock, pero no, esta era de ñoños informáticos, como digo yo, y la cuestión es que teníamos un problema, y el problema era que éramos todos técnicos, todos sabíamos hacer lo nuestro, pero nadie sabía gestionar el proyecto, nadie se tomaba el tiempo para no hacer nada, simplemente viajar, escuchar, estar con el cliente, traerse los requerimientos y negociar con lo que se hizo, con lo que pidieron, esas tareas, a nadie le gustaba hacerlas, y tal vez el que más perfilaba para hacer eso, eso no lo hacía tan bien, no sé, pero, está buena la iniciativa propia, pero a veces uno se desayuna con que no es solo sentarse y codificar. Bueno, en marco de la facultad, el proyecto de extensión, proyecto de extensión, como dijo Leo, de un poco de evolución, en realidad, creo, miré el currículum para armar esta PPT parecida a la de Leo, pero similar, no es tanto. Otro trabajo que hice en la facultad, en los primeros tiempos me tocó administrar un servidor de mail, igual de la facultad, durante unos cuantos años, eso nos fue a dormir en una pacientía, era algo chiquito, y después empecé a trabajar en el CESPI, ¿conocen el CESPI qué es? Acá dice NO, de la UNLP, NO, NO, es un término internacional que significa Network Operation Center, Centro de Operaciones de Redes, que significa. Es el ISP de la Universidad, o sea, Telefónica le da a la Universidad Internet, ese lugar le da Internet a todas las facultades, ¿sí? Si en una facultad de Internet llaman ahí, y los de ahí gestionan, y bueno, ahí aprendí un montón de redes de seguridad, y tengo un lindo recuerdo de esa época. Bueno, y actualmente, relativo a la docencia, estoy en varias materias, radio de comunicaciones, y seguridad y privacidad en redes, y radio de servicios avanzados en Internet, y sistemas operativos, introducción a sistemas operativos. Y actualmente, soy miembro del SERP, SERP, es como un equipo de seguridad informática, que está encargado de la, de... Es el punto de contacto hacia el mundo de cuando acá sucede algún problema de seguridad que afecta a alguien en China, bueno, de China nos mandan a nosotros la notificación, diciendo que tal Macri me va a estar prestando así WhatsApp, y nosotros tenemos que darle tratamiento a ese incidente, notificar al administrador de la red donde viene el ataque, o a veces el ataque viene afuera y... bueno, es una cosa linda, me gusta. Gracias.